Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidmedia.mx Acompáñame en las breves informativas. Bienvenidos nuevamente a las breves informativas, aquí le estoy acompañando a través de AID Media, mi nombre es Alonso Herrera Trejo y no sé si usted tenía en cuenta o sabía acerca de este dato que la verificación en el Estado de México era obligatoria desde hace mucho tiempo, pero no nos habían hecho efectiva, aunque bueno, pues hay buenas y malas noticias, verá por qué, vamos a desglosar primero esta información, todos los vehículos emplacados en el Estado de México están obligados a verificar para circular en cualquier municipio, las sanciones y multas se aplicarán en una primera etapa en 18 municipios, que es donde también opera el famoso programa Hoy no Circula, así lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México. El nuevo programa de verificación vehicular obligatoria, el famoso PBBO, explicaron tiene sustento jurídico en el artículo número 18 de la Constitución Política del Estado de México que contempla lo siguiente, Las autoridades ejecutarán programas para conservar, proteger y mejorar los recursos naturales del Estado y evitar su deterioro y extinción, así como para prevenir y combatir la contaminación ambiental y de que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Ante ello, las autoridades dieron a conocer a autoridades ambientales que el programa de verificación vehicular obligatorio para el segundo semestre del 2018 establece que deberá ser obligatoria la verificación vehicular para todos los vehículos emplacados en el Estado de México. Esto indica que mientras el vehículo esté emplacado en el Edomex, no importa en qué municipio se encuentre, está obligado a verificar puesto que sus placas corresponden al Estado de México. Sin embargo, las autoridades enfatizaron que las sanciones y multas por este incumplimiento comenzarán a aplicar únicamente en los 18 municipios donde se tiene implementado el programa Hoy no Circula, debido a que estos 18 municipios son parte de la zona conurbana del Valle de México, es decir, los más cercanos de la Ciudad de México. Cabe señalar, detallaron que de acuerdo al Hoy no Circula, que es diferente al programa de verificación vehicular, establece las medidas para limitar la circulación de vehículos automotores en los municipios conurbados del Estado de México, de la zona metropolitana y del Valle de México, para controlar y reducir la contaminación atmosférica y contingencias ambientales atmosféricas. De tal suerte, recalcaron que como una primera etapa, los castigos por no verificar están marcados como 20 días de salario mínimo y retención del vehículo y serán aplicados solo en la primera etapa en 18 municipios. Los municipios donde se aplicarán estas sanciones y multas se los doy a conocer, tome nota para que no lo vayan a agarrar desprevenido, a Tizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán-Izcali, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlanepantla de Vaz, Tultitlán y Valle de Chalco. Esos son, con el nuevo programa de verificación vehicular, los municipios, los 18 municipios que están incluidos, en donde, pues inevitablemente, tendrá que usted tener su vehículo verificado al corriente, al 100, porque si no, podría ser sancionado por parte de las autoridades y después, quienes no verifiquen, también podrán ser detenidos justamente por estas agentes de tránsito con el uniforme color naranja por no traer la calcomanía de la verificación. De ese tamaño están las cosas, así que váyase previniendo. Son las breves informativas. Más adelante, más información. Tu voz es muy importante. Lunes, miércoles y viernes te escuchamos en Denuncia Ciudadana. Tenemos noticias locales, nacionales e internacionales. Acompáñame, www.aidimedia.mx.